¡Aquí no! ¡Nada de 1,5! ¡Mántelos! ¡Cero de 7! ¡No! ¡Mete el gol! ¡Incifre! ¡Nada de 1,6! ¡No! ¡Sí, la primera! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Sexta, cuanta sexta. Cambio, ocho, cuatro. A la sinistra, sobre cuatro. A la sinistra, sobre cuatro. Bravande, bravande. A la sinistra. Brava, brava, ocho, ocho, ocho. Agitante. Agitante. Na la tesoum. Agitante. Brava.